No pasa nada, es Molly, ¿y a mí qué? ¿Y quién es Molly? Viene desde Nueva York, ma. ¿Y luego van a salir con ella? ¿500 cada uno? De hecho, es la más vendida en la gran manzana cosmopolita. Ya está explotando, ya está explotando. ¿Quién es Molly? ¡Ay, estoy imbécil! ¡Una ambulancia! ¡Ven a una ambulancia! Amiga, aquí estoy. Avísales mamá que estoy viva. Por favor, dile a Rafa que lo quiero. Te metiste una pastilla que te provocó una embolia, pero vas a salir de la parálisis. Rafa no sobrevivió. Parece que le encontraron alcohol además de las drogas. Y eso le provocó un shock. Rafa no sobrevivió. Rafa no sobrevivió. Número. Rafa no sobrevivió. ¡Gracias!